Y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a StarCraft Remasterizado. En esta ocasión les traigo una replay muy especial. De hecho, voy a ponerle pausa y voy a cortar la música porque lo que voy a decir es un poquito serio, gente. El día de ayer, tengo entendido que falleció el jugador peruano, Castro. Falleció, tengo entendido que falleció de coronavirus según lo que he estado leyendo. No he estado viendo ningún tipo de comunicado de manera oficial de parte de él, o sea, perdón, de la familia obviamente. Pero tengo entendido que efectivamente él falleció. Si quieren apoyar a la familia de Castro, el jugador Fenix, también jugador peruano de muy alto nivel, está juntando apoyo a través de su página de Facebook. Voy a poner la página en la descripción. Y para homenajear al jugador Castro voy a traer una de sus replays ahora mismo de StarCraft Remasterizado. Y vamos a ver qué pasa, ojalá que gane. Realmente espero que gane porque si no sería muy malo, gente, que no gane Castro. Pero bueno, vamos a presentar a nuestros jugadores. Pero acá tenemos a Rey jugando con el Terran de color anaranjado. Y del otro lado del mapa tenemos nada más y nada menos que a Castro jugando con el Zerg de color blanco. Así que háganos sus apuestas en los comentarios, damas y caballeros. ¿Quién creen ustedes que se va a llevar la victoria? Realmente espero que gane el Zerg. Pero bueno, da más o menos lo mismo, gente. El meta de Zerg vs Terran en StarCraft Broodware, en StarCraft Remasterizado, ha sido el mismo desde hace mucho tiempo. No les voy a decir exactamente cuánto tiempo porque la verdad no tengo la misma idea desde hace cuánto tiempo que sigue siendo exactamente el mismo meta. Pero es un meta que consiste básicamente en una dominancia más o menos paralela. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes analizan un poquito el meta de Zerg vs Protoss, es una dominancia clara en el early game para el jugador Zerg. Tanto así que fuerza a los jugadores Protoss en StarCraft Broodware a abrir siempre con forja, a gualearse en la natural con cañones de fotones, con la gateway, con la misma forja y todo. Para evitar que el Zerg lo mate increíblemente temprano en la partida porque el Protoss no tiene forma de defenderse en contra de un Zerg al inicio de la partida. De no ser por llenar de cañones de fotones la entrada a la natural, es decir, como por acá. En este cuello de botella que se forma aquí, aquí es donde tiene que gualearse el jugador Protoss. Pero contra Terran cambia un poco la cosa porque el Terran también tiene buena presencia en el early game. Entonces el Terran, con la buena presencia que tiene en el early game, puede sacar una buena cantidad de marines y caerle al Zerg y matar todos los Zergs que tiene. Marines con Steam y unas cuantas médicas sirven para eliminar al Zerg. Y al mismo tiempo, un poquito más adentro en la partida, el jugador Zerg con los mutas y una composición de Zerg en muta también puede matar al Terran. Y son dos fuerzas que son muy dominantes en el early game, pero yo creo que se anulan unas a otras gente. O sea, todo depende del micromanejo de las unidades. Porque los marines con Steam pueden matar a los mutalijos y al mismo tiempo los mutalijos con el Magic Box pueden matar a los marines si son bien migrados. Todo depende del micro. Así que eso en cuanto al meta de Terran contra Zerg. Vamos a ver qué va a pasar en esta partida en específico. Vamos a ver si es que se viene el típico tri-hatch muta que es muy popular en cuanto a Zerg en contra de Terran. Y fuera de eso, vamos a ver qué pasa a continuación. Vemos que se viene por aquí el primer tanque de engendración de parte del jugador Castro. Está por aquí Rey simplemente escauteando lo que pasa en la base del jugador Zerg. No hay mucho que escautear realmente al inicio de la partida. Los jugadores Zerg no toman una tercera base aquí como en StarCraft 2 que es horriblemente temprana. A lo mejor toma una tercera hatch por aquí en la principal o en la natural para hacer macro hatch. Recordemos que en StarCraft Broodware no existe la inyección de larva. Recordemos que en StarCraft Broodware no existen las Queens. Si quiere tener algún tipo de ventaja con cuanto al número de larva y al número de unidades que puede sacar el jugador Zerg. Va a tener que recurrir sí o sí a sacar más hatchery para tener otras tres larvas con que trabajar. De momento me encanta lo que está haciendo el jugador Rey porque no solamente está distrayendo por aquí a los Zerlings con este BC. Dado que el jugador Zerg no está escauteando en este momento, simplemente está escauteando con el overlock y lo mandó hasta como por acá. Estos son los Zerlings que van a escautear, los que van a determinar qué rayos está haciendo el rival. Y lo está manteniendo ocupado con este BCE mientras cuela por aquí al mismo tiempo un Proxy Fábrica al jugador Rey. Ojito con este Proxy Fábrica que probablemente lo vaya a levantar y lo vaya a poner acá en todo este espacio inexplorado que tiene el jugador Zerg en su base. Y empieza a sacar buitres, lo cual sería brutal porque no va a tener mucha defensa el jugador Zerg. Incluso aunque tuviera defensa, los buitres son muy buenos para eliminar a los Zerlings, gente. Los matan de dos hits. Dos buitres ya se pueden matar a todo el ejército que quieran de Zerlings, gente. Es demasiado brutal esto. Pero se prepara la defensa de parte del jugador Terran porque se viene Zerling de parte de Castro. Y para defender tiene que colocar estos dos BCS en la rampa en mantener posición para que los marines puedan disparar a voluntad y de manera más libre en contra de los Zerlings. Para que así no se escapen los marines persiguiendo a los Zerlings. Y para que los Zerlings tampoco puedan entrar a la base. Recordemos que en Starcraft Brutward los BCS tienen 60 de HP, lo cual es brutal. Es muchísimo, muchísimo de HP. Van a tanquear mucho a estos Zerlings. Y con 5 marines yo creo que debería ser más que suficiente para poder defender. Pero vamos a ver si es que pasa eso o no. De momento no se está animando el jugador Castro a subir por la rampa. Tampoco es que sea una muy buena opción porque si no ven por la rampa los Zerlings se van a manear, se van a dar la vuelta por acá. Van a estar no atacando a los BCS. Y va a ser bastante difícil hacerlo porque es muy difícil migrar en todo caso en Starcraft Brutward. Pero están empezando a buscar, quizás está sospechoso de que tiene que haber algún proxy en algún lado. Y lo están empezando a buscar, pero el proxy ya está demasiado avanzado. Se está construyendo el segundo de los buitres directamente en la base del jugador Castro. Y empiezan a llegar damas y caballeros. Dos buitres, damas y caballeros de parte del jugador Rey. Es el tercero que se está recién construyendo en la base de Castro. Y ojito que le están empezando a masacrar a los obreros. Vamos a ver cómo se va a defender de esto el jugador Rey. De momento la velocidad de movimiento de los Zerlings es inexistente. Así que en teoría debería ganar Rey simplemente con este proxy fábrica. Porque realmente no hay forma de que los buitres logren perder en contra de los Zerlings. A menos que pase lo que acaba de pasar. Gente, un poquito de Miss Micro de parte del jugador Rey. Pierde uno de los buitres ahí porque lo rodea a los Zerlings. De hecho el micro por parte de Castro está bastante impecable. Defendiéndose de una situación básicamente imposible de defender gente. Básicamente imposible de defender. Técnicamente los buitres deberían matar la cantidad de Zerlings que sea. Pero realmente en cuanto a micro manejo de unidad. Se está llevando todos los premios al jugador Castro. Le va a matar tres buitres. Minimizando las bajas pero de una manera muy brutal. Hasta ahí nomás van a llegar la aventura. Dos buitres se necesitan para poder quitar esto. Ya con un Zoro se complica muchísimo más la cosa para mi crear. Mucho tampoco tienen la velocidad de movimiento los buitres ni nada. Pero se vienen cuatro mutas de camino gente. Ya con cuatro mutas el jugador Terran va a tener que respetar un poquito más al jugador Zerlings. Y ojito que se venía LOL. No. LOL. ¿De dónde salió esta ánima? LOL. No me había dado ni cuenta que el jugador Terran tenía un ánima. Gente que tenía de hecho puerto estelar. No me había dado ni cuenta. Pero ya salen los primeros mutaliscos de la partida. Y van a lograr eliminar la ánima. El cual no tiene invisible. Aunque lo tuviera gente ahí. Hay LOL por todas partes. Quiere decir la base principal del Zerling. Hay LOL por todas partes. Ojalá que no sacrifique estos Scorch. En matar eso. Uy ojito con los. Oh. Sacrifica los Scorch. Igual gente. Eso fue un muy buen movimiento de parte del jugador Rey. Que mueve su. Mueve la ánima. A donde estaban los. A donde estaban los Scorch. Para que los Scorch se tiren de cabeza en contra del ánima. Y así sacrificarlos. Y pierde eso. Pierde eso. Esos Scorch. Gente. Perdió los dos Scorch por un ánima que estaba. Pero a un toque de morir. No le valió la pena. Ni por si acaso al jugador Serg. El jugador Serg es un doble hatch muta. No sacó un tercer hatch. Normal por él gente. Supongo yo. Que no estaba tan necesitado de la larva. A lo mejor quiere sacar un tercer hatch. En una tercera base. Para poder potenciar un poquito más su economía. Ya le van a matar al Proxy. Gente. La fábrica recibe muchísimo. Muchísimo daño. Son cuatro mutas. Y están reventando una fábrica gente. No sé si pegaban exactamente. Más que en Starcraft 2. Los mutas. Pero se ve como que pegaran muchísimo. Más que en Starcraft 2 los mutas gente aquí en Brutgaard. Pero se empiezan a movilizar ya. Siguen saliendo unos cuantos mutas. Se viene la tercera hatch recién por aquí. Una macro hatch. Para tener un poquito más de larva. Y ahora sí se van a empezar a movilizar a la base Terran. Que tiene para defenderse el jugador Terran. Algo está mandando por acá. Pero no estoy 100% seguro de lo que es. Ah, son dos ánimas que tiene por acá en la parte inferior del mapa. Y nada. Hay para defenderse. Hay unas cuantas torretas de misiles. Hay varias torretas de misiles de parte del jugador Terran. Hay una buena cantidad de marines. Pero son marines sin Steam. Porque se está recién empezando a crear la cadena de Terran. Y marines sin Steam. Sabemos que no valen de mucho gente. Ni en Starcraft 2. Ni en Starcraft 2. Valen de mucho marines sin Steam. Y se empiezan a movilizar por aquí. Los mutas llegan directamente a la producción. Donde se está recién empezando a construir una torreta de misiles. Si hubieran matado al BCE. Habría estado espectacular. Pero definitivamente el jugador Castro no sabe que no hay Steam. Gente. No sabe que no hay Steam. Porque si supiera que no hay Steam. Va y se tira de cabeza en contra de los marines. Gente. Micrea nomás. Simplemente micrando. Mata a los marines. Pero si hubiera Steam. También cambia mucho la cosa. Porque los marines pueden llegar mucho más fácil debajo de los mutaliscos. Y matarlos con la velocidad de ataque también que tiene. Así que eso empeora muchísimo las cosas para el jugador Castro. Pero no lo había gente. Es cosa de conocimiento. Así es como funciona Starcraft 2. Un juego de conocimiento limitado. Donde tienes que estar adivinando y explorando constantemente lo que hace el rival. Y en ese instante no le favoreció el estar adivinando al jugador Castro. Porque. Pudiera. Pudiera haberse quedado un poquito más. Haber tanteado. A ver si es que efectivamente había Steam o no. Y al darse cuenta que no había. Había matado a todos esos marines. Y gente. Y el BC que estaba construyendo la torre también. Pero decidió no jugárselo. Lo cual realmente es muy buen. Una muy buena estrategia. Pero ojito que por acá se viene un asedio bastante interesante. De parte del cuartel. Y viene todos los marines con Steam debajo de los mutaliscos. Alcanza a matar 3. Pero los mutaliscos están bastante mal heridos. Creo que murió la médica. No. Acá están las médicas. Muriendo las médicas cambian mucho las cosas. Porque los marines no van a poder apretar Steam de manera más libre. Y es que se empiezan a pegar. El número de los marines no es suficiente. Para poder llevarse esta cantidad de mutaliscos. Y se me hace a mí que Castro lo sabe. Porque sigue merodeando para acá. Sigue intentando buscar a los marines. Aprieta Steam. Inmediatamente el jugador Castro está completamente atento a lo que está pasando. Y mientras del otro lado molesta con las ánimas. De hecho no le está haciendo nada mal el jugador Terran. Las decisiones que está tomando el jugador Terran están muy buenas. Quizás le falló un poquito el micro al inicio de la partida. Pero el resto de las decisiones han sido muy muy buenas. Como por ejemplo sacrificar el ánima en contra de los Scourge. Esa fue muy buena gente. Son Scourge que no le sirvieron para nada a Castro. Pero nada. Sigue movilizándose de momento a lo que son los marines de parte de Rey. Se vienen por acá los mutas por la parte de abajo. A ver si es que pueden llegar a la base principal del Terran. Y de hecho podrían llegar a la base principal del Terran. El Terran está a una sola base gente. Y creo que expandirse está fuera de conversación en estos momentos. Básicamente porque esto es hacer o morir gente. Es hacer o morir. Está a punto de desarrollarse ya lo que es el irradiar. El avión científico justo tiene para el irradiar. Y vamos a ver que va a hacer a continuación. Porque de momento le están matando una cantidad muy bestia de trabajadores gente. El posicionamiento de las torretas de misiles fue bastante pobre de parte del jugador Rey. Y... Se había forzado a sacarlos casi todos de ahí gente. Vamos a ver que tal. Porque se viene el irradiar de parte del jugador Terran. Y inmediatamente saca de ahí todos sus mutaliscos gente. No se la quiere jugar el jugador Serg. Que se viene por aquí. Se viene una nave de transporte Terran. Para poder tropear en la principal del jugador Serg. Pero lamentablemente hay un comité de bienvenida gente. Hay una muy buena cantidad de hidraliscos. Y mientras están esos hidraliscos por ahí. Me imagino que los mutas van a seguir. Seguir merodeando por acá. Seguir llevando ese kills. Y no aprende el jugador Rey. Y no saca más torretas de misiles gente. Es obligatorio sacar más torretas de misiles. Si es que sabes que hay un punto ciego en tu defensa. Tienes que sacar más torretas de misiles. Porque se viene el rango de los marines Damas y Caer. Y está casi 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 listo. Y se viene el drop directamente. La principal del jugador Serg. Y vamos a ver que va a pasar a continuación. Porque este drop se ve bastante potente. Pero al mismo tiempo hay muchos hidraliscos como les digo. Y está recibiendo mucho daño el jugador Terran. Y ya no se expandió el jugador Terran. Y su economía se está cayendo definitivamente a pedazos. Viene por aquí el drop principal de parte del jugador Terran. Y vamos a ver que hay para defender en estos momentos en la base Serg. Hay una colonia sumergida. Le intento hacer focus a la colonia sumergida. Pero los hidraliscos del otro lado con un focus fire. Y un micro bastante interesante de parte del jugador Castro. Le revientan absolutamente todo. Logra sobrevivir uno de los marines gracias al Defense Matrix. Pero le anulan todo. GG dice el jugador Rey. Y termina siendo una clara victoria para el jugador Serg Castro. Y muy bien. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Y nos vemos. Vamos a vernos hasta la próxima. Recuerden apoyar a la familia de Castro. Link en la descripción. Adiós.